Música Sufro el pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía De las horas de dicha infinidad Que lloró en mi canto y no ha de volver Hoy que en mi vida tan solo viendo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce vacuno Tu cabellera hace dos acaricios en mis sueños Y me estrella en tus brazos amante A la ropa suave de tu amor Mi corazón en tinieblas te buscando gracias Rezo todo bebiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Si brinan tristiría Ya llega la aurora Me encuentran llorando mis noches sin ti La 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 Ay, que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce vapor Nunca de llenarse dos acarició en mis sueños Y me estrella con tus brazos amantes Al arroyo suave de tu corazón Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Beso a tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya hay el sol Iluminan mis semillas Llega en la aurora me cuenta llorando Mis noches sin ti